Nacho de gran hermano reveló por no quiere ir al Bailando 2023. Nacho se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando confesó las razones por las que no irá al Bailando 2023. En diálogo con Lama el joven influencer contó, No. Estoy más enfocado en lo digital. En todo lo que es Twitch. Y me parece que va más por ahí que por otro lado. Más adelante nunca se sabe, pero ahora mismo, estoy enfocado en otro lado. Me defiendo bailando. Y me divierto siempre, que es lo más importante. Si me llaman, prefiero que no. Agradecería un montón la propuesta, pero no. Recién salí y fueron meses bastantes difíciles, alejado de la familia, agregó. Y continuó, entonces, quiero descansar un poco y poner la meta en otro lado. No. Cabe recordar que hace algunas semanas Nacho habló de su relación con la Tora y sorprendió con su confesión, No estamos de novios. Yo lo que siempre. Dijera que la quería conocer afuera de la casa también por una cuestión lógica. La quiero un montón, siento que vamos muy bien pero bueno, eso. Nos tenemos que conocer afuera pero vamos encaminados. Yo la quiero mucho, confesó. Sí, fue un proceso que duró 15 días. Ella estuvo internada y tuvo picos en que parecía que ella iba a salir del hospital. De repente empeoró la situación y terminó falleciendo por insuficiencia cardíaca. Comenzó contando Nacho en el programa Cortá por lo sano. Bueno, eso no fue todo porque continuó, siento que esto me lo mandó ella. Capaz no era de la forma que hubiera querido. Porque me hubiese encantado disfrutarlo con ella. Pero bueno, siempre va a estar conmigo. Y tengo una conexión con las mariposas que siempre las relaciono a ella. En la casa. Todos los días venía una mariposa. El día de la final, por ejemplo, viernes 27 mariposas. ¡Suscríbete al canal!